Quiero dar las gracias de ver muy de verdad a la Universidad de Coimbra y a la Facultad de Agricultura por haberme invitado, porque este simposio tiene mucho interés y realmente estoy muy contento de poder aportar estas ideas. Yo, como ha dicho José Pinto, también quiero hacer una propuesta un poco provocativa. Y de hecho voy a decir lo mismo que ha dicho él, pero del revés. Y al final, tal vez también poner un poquito de confrontación. Tengo que empezar explicando un pequeño formalismo matemático que hoy en día está en el centro de casi todo que tiene que ver con los ordenadores. Que es la idea del sistema formal o sistema matemático formal. Es un mecanismo que todos conocemos, no es nada complicado. Se compone de cuatro cosas. Un conjunto de símbolos. Un conjunto o unas reglas para formar cadenas de símbolos. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos. Símbolos pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser asteriscos y otro tipo de cosas. Las cadenas nos explican cómo juntar estas piezas. Y finalmente tenemos lo que llamamos reglas de producción. Es decir, a partir de unas cadenas podemos convertir estas cadenas en otras. Por ejemplo, para poner un ejemplo que después explicaré un poco mejor, ¿no? Bueno, ahora explicaré el ejemplo. Finalmente, en el sistema formal hay un último ingrediente absolutamente necesario que se llama el axioma. Son los puntos de partida de este proceso generativo. Yo creo que todos, al haber trabajado con ordenadores, y hoy ya se ha hablado de reglas, y se ha hablado de sistemas generativos, yo creo que todo el mundo entiende lo que es. Es muy importante retener que un sistema formal siempre se compone de estas cuatro piezas. De hecho, un sistema formal, y esto es muy importante, es lo que llamamos un conjunto. Una vez definido el sistema formal, el sistema formal delimita un espacio de soluciones. Y cualquier generación, cualquier teorema, cualquier, el teorema es la cadena general, cualquier generación dentro del sistema formal es un punto en un espacio. Aquí, obviamente, yo represento un espacio tridimensional, pero podría ser de las dimensiones que quisiéramos. Pero, en cualquier caso, los límites de este sistema formal, los límites de este conjunto, están predefinidos una vez, o más que una vez, con el sistema formal. El sistema formal es un conjunto. Ahora veremos quién era lo que inventó esta idea, que es básicamente canto y piano. Unos pequeños ejemplos muy rápidos. Supongamos que lo que queremos es generar, este es un clásico, que queremos generar todos los números naturales, desde el cero o desde el uno para arriba, ¿no? Todos los números enteros, no negativos. Partiríamos de una serie de símbolos, en este caso son estos símbolos que nosotros usamos a diario, pero no dejan de ser símbolos. Por ejemplo, los chinos no saben qué símbolos son estos, que son la bolita, que significa cero, los dos palitos, que significa uno, etc. Nosotros los llamamos cifras, cifras árabes. Entonces, sabemos que para formar números podemos poner en fila cualquiera de estas cifras para formar un número. Un número no es una cifra, cifra es cada una de las unidades, el número es el 1724, por ejemplo, ¿no? Con algunas limitaciones, por ejemplo, sabemos que si ponemos ceros delante, los podemos quitar, etc. Entonces, tenemos una serie de reglas para transformar. Pues si tenemos algo, algo, algo con un uno, una regla puede decir, se sustituye el uno por un dos. O otra regla puede sustituir un dos por un tres. O un nueve por un cero e incrementar el número anterior en uno según la regla anterior, etc. Y con esto, partiendo como axiomas de cero y uno, podemos generar el cero y el uno, el dos, el dos el tres, el tres el cuatro, sencillo, ¿no? De todas maneras, esto es lo que llamamos un sistema formal y las matemáticas tardaron muchos siglos en llegar a esta definición. Y en el fondo, una vez, está definido el sistema formal, yo aquí he hecho la simplificación, pero este sistema formal es el sistema que define el conjunto de los números enteros, no negativos, de los números naturales. Otro ejemplo, este es de Douglas Hofstadter, ¿eh? Usamos P, Q y guión. Entonces podemos encadenar cualquier cantidad de guiones, una P, cualquier cantidad de guiones, una Q y cualquier cantidad de guiones. Esto está aquí explicado más o menos, pero voy a ir un poco deprisa. Y la única regla que tenemos es que cuando tenemos una cantidad X y Z de guiones, en la segunda y la tercera posición incrementamos uno. Esta es la transformación, es decir, a partir de este axioma, generamos este, de este, este, de este, este, también es bastante sencillo, ¿no? La idea es que vamos incrementando esta cadena de símbolos, aquí ya no son números naturales, ya no entendemos muy bien de qué va. Entonces, aquí viene el gran problema. Este realmente es el gran problema hoy en día de la computación. Antes se preguntaba, José Pinto, ¿podemos hacer... ¿es igual diseño y computación? Pues esta es la pregunta clave. ¿Es esta cadena una cadena válida? Es decir, bueno, esto es lo que se llama el problema de la decidibilidad. Es una palabra muy fea, pero en alemán es mucho peor, que no lo voy a decir. Bueno, el Cheidum es el problema, ¿no? Entonces, para saber... Yo ahora ya he quitado el sistema anterior. Ya nadie lo ve. Para saber si esto es una cadena válida, hay dos maneras. Una manera, es la que llamamos top-down o brute force, es coger un axioma, o todos los axiomas de los que disponemos, y generar las cadenas. Se genera una y otra y otra, y cada vez se comprueba. Esto es el típico problema de búsqueda. Es lo que hacen los ordenadores cada segundo de su vida. Generar una cadena, comprobar si es igual que otra, y decir sí o no. Esta es una manera de buscar si la cadena anterior es una cadena válida o no. Pero fíjense que no hay manera posible de saber a priori, si la cadena estará entre el conjunto de las cadenas generadas o no. Las tenemos que generar todas y comprobar una por una. Desde luego que el proceso se puede guiar, puede ser un proceso más heurístico, pero en cualquier caso, este proceso va a ser un proceso puramente de generar y comparar, generar y comparar, generar y comparar. Existe, desde luego, otra manera de abordar el problema. ¿Es P, bueno, raya, raya, P, raya, raya, Q, etcétera, una cadena válida en este sistema que he explicado antes? Pues hay otra manera, que es darse cuenta. Este es lo que diríamos una visión desde fuera del sistema. Podríamos darnos cuenta de que aquí hay una cantidad de guiones y aquí hay otra cantidad de guiones y que, bueno, aquí me ha saltado uno, pero básicamente la idea es que estos y estos tienen una relación con estos. Básicamente, 2 y 3 son igual a 5 y como 4, si vamos un poquito atrás, vemos que en mis cadenas 2 y 1 son 3, 2 y 2 son 4, 2 y 3 son 5, esta es la que yo había definido. ¿Es esto la cadena válida? Claramente no. Pero claramente porque hemos salido fuera del sistema. Estamos haciendo una aproximación al problema desde fuera. Es decir, dentro del sistema formal no existen los mecanismos para decidir, para llegar a una decidibilidad, para saber si ese sistema contiene la cadena que estamos buscando. Sin embargo, los humanos tenemos un mecanismo que se llama cerebro, que funciona de otra manera, que es a base de buscar patrones. Entonces, cuando vamos aquí, vemos que hay un patrón que se repite, que siempre esta cadena más esta da esta, la cantidad de números de aquí y de aquí. Entonces, somos capaces de generar una estructura que no está dentro del sistema, que permite entender el sistema. De hecho, ya lo he explicado, esto tiene una especie como de traducción al lenguaje normal, que si sustituimos la P por plus o por más, la Q por equals o igual, y los guiones por el número de guiones que hay, entonces de repente las cadenas son completamente leíbles. Entonces, 2, 2 plus 4 equals 6. Esto es lo que nosotros llamamos dar significado a las cosas. Y este es uno de los mecanismos que dan, digamos, relevancia a esta aproximación desde fuera del problema o desde fuera del sistema. Pues bien, este es uno de los problemas fundamentales en el mundo de la computación, si las cadenas son decidibles o no son decidibles. Para que se den cuenta, yo ahora estos días aquí en Coimbra he traído un libro de hace un año de un matemático, Gregory Chaitin, que está precisamente intentando tratar este problema desde una nueva perspectiva. Y ahora explicaré un poco cómo se ha llegado a este problema y qué relación tiene con la arquitectura y con el diseño. He dividido un poco la historia de la arquitectura. Esto no es ninguna teoría o ninguna historia de la arquitectura, ni pretende ser una clasificación muy seria. Pero sí que tenemos un primer periodo, que podríamos llamar el periodo clásico. En la presentación, yo sé, anteriormente, se han visto muchos ejemplos, donde en la... en el periodo clásico tiene mucha importancia la idea de lógica aristotélica, que es la idea de los silogismos, de que hay... de que el pensamiento se puede convertir en una serie de partículas o premisas o proposiciones y estas proposiciones se combinan entre ellas. Yo puedo decir todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, y aquí estoy generando una nueva solución, Sócrates es mortal. Y todo esto tiene una mecánica no muy complicada, hay proposiciones universales y particulares, etc. El sistema aristotélico se expande, se usa durante toda la Edad Media, básicamente, dentro de lo que se llamaba el trivium, junto con la retórica y que se puede... de la misma manera que los silogismos pueden sustituir partículas y generar nuevos conocimientos, esto se puede convertir en variables, digamos, se puede formalizar y de ahí la palabra. O sea que cuando decimos todos los perros son mamíferos, estamos de hecho diciendo A es igual a B. Y a partir de aquí empieza a surgir una lógica o una mecánica matemática de la lógica. En arquitectura, todos los tratadistas se basaron en estos modelos de la lógica para crear esto que hemos denominado después los estilos o los órdenes, que aunque no son todos parecidos, pero sí hay una cierta mecánica y una cierta relación con un orden natural, preexistente, etc. Los casos más paradigmáticos, por ejemplo, pueden ser los de Palladio, donde hay realmente casi un mecanismo para formar esta lógica. Y Palladio fue muy estudiado por Rudolf Bitcover, quien encontró este mecanismo de fabricación de sus villas. Y creo que no se ve muy bien, ya he borrado un poco la presentación para importarlo. pero básicamente Bitcover descubre el método dentro de la lógica de Palladio. Otra vez, partiendo de Leibniz, tenemos una secuencia en la época más moderna, lo que llamaríamos la época moderna, donde la formalización del pensamiento, la formalización de prácticamente todo, es el centro de la tensión no sólo de la filosofía y de la matemática, sino de todas las ciencias. La ciencia como la conocemos hoy es la formalización matemática de los fenómenos de la naturaleza. Decir que la gravedad es directamente proporcionada a la masa y directamente proporcionada al cuadro de la distancia, esto es una formalización matemática de un fenómeno natural. Pero bueno, en el mundo de la lógica siguen Bull y Morgan inventan la lógica preposicional, Cantor de alguna manera define la teoría de conjuntos, esto paso deprisa porque ahora no necesito hacer una clase de... Frege realmente es el que define lo que es un sistema formal y finalmente Peano los empieza a usar para aplicarlos a las matemáticas y para definir los primeros principios matemáticos. Peirce de lo que hablaré tal vez un momento después y finalmente llegamos a Hilbert que sería el punto álgido de este proceso de la modernidad y de la creencia en la formalización y de la creencia en los sistemas formales. Hilbert junto... bueno, Hilbert inventa esta cosa que se llama metamatemáticas que son las matemáticas que hablan en las matemáticas y junto con Alfred North Whitehead escriben este libro increíble que se llama Principia Matemática que básicamente intenta ser una formalización de todo el conocimiento matemático en un sistema formal. Este era el famoso proyecto de Hilbert que después perdón Russell y Whitehead escriben en los Principia Matemática. El libro es como ya pueden imaginar bastante alucinante para los matemáticos es una especie de joya increíble pero lo que representa los Principia Matemática realmente es el punto más alto el punto más álgido de la formalización del mundo con los sistemas formales. En arquitectura hay una línea paralela en el fondo partiendo de Palladio que ya he enseñado antes y siguiendo con muchos arquitectos hay en paralelo a la formalización o a los sistemas formales que trabajan los matemáticos y los lógicos hay una necesidad de encontrar estos mecanismos de encontrar estas estos algoritmos estos procesos estos sistemas generativos y aplicarlos a los edificios tal vez el caso más conocido más interesante sea el caso de Durán con sus varios libros que estaban aplicados directamente a la educación y a cómo partiendo de lo que ya llamábamos partits ¿no? las pequeñas piezas generar a través de unas bueno no eran exactamente transformaciones pero sí generar unos mecanismos de composición sucesiva siguiendo una especie de proto-algoritmo o una especie de pseudo-algoritmo hasta llegar a ejemplos muy muy concretos ¿no? pero esto de alguna manera se extiende un poquito más allá de hecho como sabemos todos la arquitectura más del racionalismo de principios del siglo XX es una arquitectura que tiene su idea o su base en esta idea de la automatización la idea de la máquina etcétera ¿no? y será Colin Rowe por cierto basándose en las ideas de BitCover quien intentará aplicar también esta idea del del sistema formal subyacente a Palladio que esta es la digamos el trabajo de BitCover pero él lo extenderá pues a Le Corpusier demostrando que en el fondo en el movimiento moderno también hay una base formal bastante importante el Corpusier mismo propone como una especie de tratado de proporciones basándose en el numerario etcétera que aplicará después a muchas de sus obras y después tenemos casos más más ejemplares ¿no? como los famosos libros de Ernst Neufer que seguro que todo el mundo ha usado alguna vez en sus estudios la planificación urbana de gran parte de los ensanches americanos europeos y de otros lugares los propios proyectos del Corpusier los trabajos de Gregg de Schaimer y finalmente el zoning que es tiene un poco aún esta lógica sino generativa así de clasificación y de codificación pero en los años 50 realmente entramos en lo que en teoría se llama la etapa postmoderna y he tenido que poner aquí postmoderno para poner algún tipo pero sí que quiero dejar muy claro que hay un momento y de hecho es 1930 donde hay dos piezas muy importantes de hecho hay más pero las dos más importantes y más conocidas son el famoso teorema de Goddard y el famoso artículo de Alan Turing que de hecho prueban el problema de la adaptibilidad que yo estaba preguntando antes es posible saber si una cadena está dentro del sistema formal o no estos dos matemáticos demuestran que no y que los sistemas formales no son decidibles esto significa que no hay manera desde fuera perdón desde dentro de los sistemas de saber si se va a llegar a una determinada solución o no es decir yo puedo generar villas de Palladio por ejemplo pero nunca sé si voy a encontrar exactamente la vida que hizo Palladio no sé si está en el sistema el teorema de Goddard tiene una segunda consecuencia que es que los sistemas formales son o bien inconsistentes o bien son incompletos es decir si se abarcan mucho como los principios de matemática de Russell y Whitehead entonces son inconsistentes pueden decir el gato es blanco y el gato es negro a la vez lo cual no tiene ningún interés en cambio para que sean consistentes tienen que ser incompletos es decir no podemos abarcar un sistema global completo que llegue a todas las áreas del conocimiento como pretendían Russell y Whitehead y Gilbert antes sino que realmente estos sistemas tienen que ser limitados a unas ciertas áreas muy específicas claro Goddard y Turing de hecho lo que están haciendo es desmontar 300 años de creencia en que la formalización sea un mecanismo para la generación de todas las soluciones es decir están poniendo unos límites muy estrictos unos corsés muy fuertes unas limitaciones muy fuertes a los sistemas formales de pasada Alan Turing en su artículo este que tiene en pantalla con Computable Numbers y del Application to the Entchallings Problem que es el de el Entchallings Problem él aplica el problema al Entchallings Problem pero de pasada define lo que son los ordenadores contemporáneos a través de las máquinas de Turing en las cuales habrá un interés porque no es muy importante bueno y esto obviamente es la base de las computadoras modernas bueno me he dicho que postmodern hay dos líneas una primera línea es la que tomarán basándose estrictamente en los sistemas bueno en una consecución de los sistemas formales en las máquinas de Turing digamos gente tan importante como Chomsky y las aplicará a la generación o a la fabricación de gramáticas generativas para el estudio del lenguaje y después por ejemplo gente como Lister y Indemeyer con los Bell Systems que básicamente son también pequeñas máquinas de Turing que después han aplicado también a la arquitectura y como hemos visto en la presentación que ha hecho José Pinto antes de manera muy impresionante a través de la idea de Shape Grammars también se han dedicado a buscar la manera de formalizar él lo decía formalizar en arquitectura cosas como la casva de Marrakech o la obra de Álvaro Sisa u otras cosas que han estado digamos muy trabajadas a través de la idea de Shape Grammars las Shape Grammars básicamente son gramáticas generativas aplicadas aplicadas en la forma esta es la imagen que antes pensaba que tenía antes en un artículo ya un poco antiguo Mitchell y algún otro que no recuerdo que debería haberlo puesto pero literalmente generaron las villas de Paladio hicieron una gramática de Paladio o unas gramáticas de Paladio generaron las villas en el más puro estilo Big Cover Coin Row etc y claro como dije antes el sistema formal es un conjunto y en este conjunto están las villas existentes que son las que tienen un fondo gris y otras que Paladio nunca hizo o nunca llegó a hacer porque claro el sistema formal es más extenso que no las soluciones a las que Paladio llegó realmente antes también yo decía que un sistema de Sisa puede generar no sé si ha dicho 67 millones de soluciones pues esta es la idea del conjunto todo esto se ha traducido en arquitecturas que hoy conocemos muy bien y uno de los nexos uno de los nudos es Peter Eisman Peter Eisman realmente aplicó literalmente las gramáticas generativas en su obra sobre todo en las primeras casas pero después en otras en otras producciones y los discípulos de Peter Eisman han seguido aplicando de alguna manera la idea de programa la idea de máquina de Turing la idea de geometría formal o de sistema formal para generar este tipo de arquitecturas que se llamaron bueno blogs o arquitecturas generativas etcétera etcétera pero que de hecho tenemos que leer como parte de esta lógica generativa o de esta lógica de sistemas formales y otros ejemplos que he traído entre los muchos que podríamos sacar de hecho hoy en día pues los programas que se usan no dejan de ser también por ser programas por ser máquina de Turing no dejan de ser sistemas formales de hecho hay otra línea que es la línea que también comenzando en los años 30 con Goddard y después pasando por la cibernética habla de sistemas complejos es la es la línea que más o menos a través bueno releyendo el segundo principio de la termodinámica empieza a cuestionar si el mundo en el que vivimos es reversible o no y si la formalización es un mecanismo para explicarlo o no los Biner ya se dio cuenta de esto de hecho Biner su gran aportación fue esta de descubrir que aunque la segunda ley de la termodinámica de alguna manera es la regla que acompañaría todo proceso físico en el fondo hay unos mecanismos hay unos lugares en el mundo donde esta ley esta regla no se cumple y es porque ocurren una serie de fenómenos curiosos que llamamos organización todo esto obviamente ahora tengo que pasar relativamente deprisa pero en el fondo Claude Shannon y su teoría de la comunicación hoy en día llamada teoría de la información recoge la idea esta de la 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 estructura como una forma distinta no a través de la matemática no a través de la lógica no a través de la generación no a través de la formalización sino a través de la podríamos decir de la del estudio del orden o de la organización de entender cuál es esta estructura de la realidad ¿no? en el fondo esto ha dado lugar a muchos estudios uno de los más interesantes está de 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 nois de riadland lo cual tampoco me puedo parar mucho pero que relaciona claramente relaciona de una forma muy muy directa orden y desorden porque en el fondo lo que están buscando estas personas es la lógica o la estructura de los patrones cuál es la estructura que subyace a la realidad aparte de la estructura formal de la estructura matemática tal vez uno de los aportaciones más interesantes todo esto se enmarca siempre alrededor de los de los estudios del Instituto de Santa Fe uno de los estudios más importantes sería el de Murray Bellman que define esto que él llamó Complex Adaptive Systems y creo que aquí sí vale la pena para ese momento ¿no? ¿cómo son estos sistemas? ¿cómo se confrontan con la realidad de estos sistemas? los sistemas complejos en vez de en vez de generar soluciones y comprobarlas que es la solución uno del problema de la decidibilidad del que hablaba al principio los sistemas complejos se confrontan con este problema de otra manera que es que utilizando datos previos intentan crear una especie de formalización una log lo que él llama unos esquemas que mata intentan aplicar esta especie de conocimiento momentáneo a la solución que tienen delante es decir yo voy por la calle me encuentro con un encuentro con una manifestación y de repente como tengo conocimiento previo de la situación decido cambiar de calle esto es una especie como de hipótesis que yo de repente aplico que puede salir bien o no puede ser que en la otra calle aún esté peor haya un atasco de tráfico o me caiga un piano en la cabeza pero como principio de actuación yo lo que hago es una especie de propuesta que basada en mi conocimiento previo basada en mi intuición basada en esto que yo llamo la mochila que todos llevamos de nuestra existencia y entonces actuamos esta es la palabra clave actuamos en función actuamos nosotros actuan todos los seres vivos en función de este conocimiento previo tomamos una decisión equivocada o no y de hecho retroalimentamos nuestra propia decisión porque si cogemos la segunda calle y hay un atasco de tráfico decimos sabes que la próxima vez mejor me espero que la manifestación se disuelva porque yo aprendo de mis propias de mis propias decisiones es un mecanismo de retroalimentación cuando yo me cuando yo me enfrento a un problema de decibilidad de saber si una solución está o no en un patrón si una solución está o no en un conjunto yo puedo usar un mecanismo como este tengo conocimiento previo puedo hacer una hipótesis hago una selección puedo equivocarme pero al menos aprendo de mis errores este es un sistema que aunque ahora he explicado brevemente es muy distinto desde generar comprobar generar comprobar generar comprobar este cada uno y cualquier sistema vivo usa este mecanismo por ejemplo una bacteria en un líquido se encuentra con un químico desconocido y o bien genera una solución contra el producto químico o bien muere ¿no? en algunos proyectos donde vemos más mecanismos de organización que no mecanismos que no mecanismos de generación por ejemplo yo pongo una pregunta o pongo un interrogante sobre los trabajos que se están llevando a cabo en distintos lugares pero sobre todo en la IA donde hay un paso donde hay un poco de mecanismos generativos pero al mismo tiempo hay unos la búsqueda como de unos mecanismos de emergencia que acercarían estos mecanismos más a los sistemas complejos por ejemplo la ciudad conocemos que sabemos que es un sistema muy complejo tiene más más parámetros digamos que no los de los que caben en cualquier sistema formal y eso es lo que le da riqueza a la ciudad finalmente quiero intentar ahora poner un poco de orden a estas ideas que he tenido que esforzar un poco deprisa y yo dibujé un poco un día este esquema que eso lo entiendo yo y después he intentado reproducirlo pero la verdad es que el powerpoint es un mal mecanismo para cualquier diagrama y entonces voy a estar saltando entre uno y el otro ¿qué tenemos aquí? a la izquierda un sistema formal de hecho formado por elementos grupos de elementos reglas de asociación y reglas de generación delimitan un espacio de soluciones en este espacio de soluciones desde dentro del sistema por el problema de la desigualdad solo podemos buscar podemos generar buscar generar buscar o vaya a generar comparar hay procedimientos heurísticos para guiarse dentro del sistema y buscar soluciones concretas el algoritmo genético por ejemplo lo busca de una manera más random hay algoritmos para buscar dentro del sistema formal soluciones más precisas el procedimiento o sea la generación de soluciones lo que nos da son soluciones funcionales las que hemos decidido podemos crear las que queramos pero están de alguna manera prefiguradas en la propia definición del sistema formal en cambio hemos hablado de unos sistemas que son los sistemas complejos que no trabajan por generación lo que hacen es tener un comportamiento un comportamiento y aprenden de su propio comportamiento y lo que hacen es no se traducir ni al castellano búsqueda de patrones buscar repeticiones buscar patrones buscar esquemas que se repitan intentar con estos compararlos con conocimientos previos con hipótesis con analogías trasladadas de otro lugar y entonces a partir de ahí intentar hacer unas hipótesis temporales y crear soluciones ad hoc que pueden funcionar no de hecho estos sistemas están más allá de esta línea azul aquí se veía también un poco mejor que es esta línea que sería lo que yo he llamado no sé por qué pero es como el límite de Godel como si Godel nos pusiera un límite a partir del cual ya no podemos usar sistemas formales aquí a la derecha estaríamos en un mundo desconocido donde el sistema formal se rompe o no llega o no es suficientemente completo o concreto y en cambio a la izquierda estaríamos en lo que es propiamente el mundo de la formalización de hecho toda la ciencia es formalización todo el conocimiento que tenemos de los fenómenos de la electricidad de la mecánica de la estática todo es formalización y no está mal hemos llegado muy lejos con esto pero yo pondría el diseño en este lado diseño la proyectación la creatividad la innovación aquí pero con una pata con un reaching out al otro lado porque hemos descubierto que hay un mecanismo que llamamos simulación que nos va llevando siempre al otro lado siempre necesitamos hacer una hipótesis entonces ponerla en un ordenador y ver si es factible o no siempre necesitamos comprobar si una estructura que hemos pensado que puede aguantar realmente aguanta o no entonces siempre tenemos que ir atrás y adelante en este doble mundo el de la formalización y el del comportamiento más empírico o más heurístico que sería el de la derecha para poner un ejemplo rápido para que se entienda un poco de lo que estoy hablando pongamos un sistema estructural nosotros tenemos el sistema estructural para hoy en día ya es un sistema formalizado tenemos barras bueno es ese sistema estructural tenemos barras y nodos y estos serían los elementos con estos elementos sabemos que podemos formar unos tipos de estructuras que son estáticas de estáticas mientras que no esta no nos gusta porque no aguanta en cambio esta está bien y por aquí de aquí podemos hacer cadenas y con las cadenas podemos hacer combinaciones de cadenas y sabemos que cuando hay una viga una H la podemos sustituir con una Hacena como esta podemos hacer muchas cosas pero después entramos en un mundo donde ay pues no se me ocurre yo no sé un sistema formal ¿quién inventa estos sistemas nuevos? pues los inventa un diseñador se inventan fuera del sistema porque el sistema formado el sistema formal prefigura las soluciones por lo tanto yo no puedo prefigurar algo que aún no esté inventado y por lo tanto tengo que salir fuera del sistema inventar algo y formalizar y hoy en día obviamente tenemos sistemas formales para calcular estructuras tridimensionales de tubos o incluso tal vez esta ya aún no pero bueno se puede calcular por los objetos finitos pero aún no está la formalidad ¿no? mientras que siempre hay este paso de lo formal a lo creativo y de lo creativo a lo formal de alguna manera este diagrama que hace unos pocos meses que estoy intentando entender yo mismo intentar completar sería un poco la propuesta que yo hago para pensar el papel de la formalización el papel del computador en el uso cotidiano del arquitecto muchas gracias gracias aplausos Gracias.